La paz no se acaba acá en La Ollada, sino que tiene un futuro hacia el norte. Es decir, aquí el gobierno municipal, los productores, las empresas privadas, y cuando entre en Monabosque, también la universidad, trabajaremos para hacer de aquí a un tiempo de Zongo una zona productora de café de alta calidad. Si Dios nos permite, dentro de cuatro años estaremos sacando café de Zongo de altura y calidad. Esto es un incentivo bastante significativo para nosotros, porque ninguna autoridad había hecho este gesto. Es la primera vez que recibimos este tipo de ayudas o incentivos para los productores. Y estamos cumpliendo lo que hemos prometido, no olvidarnos de nuestras áreas rurales y esta es la forma.